Hola amigos de El Capitalino, ¿cómo están? Soy Brian Ortiz y hoy tenemos a una invitada bastante especial porque puede que nos esté dando truquitos para situaciones cotidianas de nuestra vida. Eva Moreno, bienvenida a El Capitalino, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes corazón, gracias por tu invitación, gracias público por tenerme aquí hoy este día. Bueno, pues vamos a tratar de darles unos tips para que se ayuden a mejorar un poquito nuestras vidas diarias. Antes de comenzar con esos tips, Eva, ¿por qué La Bruja del Mundo? Bueno, se me llama La Bruja del Mundo porque he tenido la suerte, la fortuna de poder viajar a muchos países. He estado en todos los estados de la Unión Americana, ya he estado. De hecho, yo vivía allá casi toda mi vida. Aquí en México hay tres estados para estar en todo México. He estado, gracias a Dios, en el universo, en San Salvador, en Salvador, en España, en Londres. He estado en Guatemala, en Argentina, en Chile, en Panamá, Santo Domingo, Haití, Canadá y por ahí otros países que ya no me acuerdo. Pero gracias a Dios he tenido la fortuna de poder viajar a muchos lugares, llevando un poquito de lo que es el culto de la devoción a la Santísima Muerte, rompiendo un poquito esos tabús que la gente tiene. Un tabú muy grande porque dicen muerte y ya se imaginan lo malo, van a pasar catástrofes y a veces, o creo que es todo lo contrario. ¿Qué pasa ahí? Sí, lastimosamente, yo diría que la gente no ha leído bien la Biblia, especialmente la gente que está más dentro de la religión, como que es la que más se cierra esto, pero es porque no han leído bien la Biblia, viajan cargando la Biblia de un lado a otro, pero no la leen. O sea, la leen, pero no estudian lo que la palabra dice, porque básicamente en la Biblia dice, en el Antiguo Testamento, y yo mandé a mi ángel de la muerte a que descendiera, a quitarle la vida a todos los primogénitos de Egipto. O sea, palabra de Dios, su ángel de la muerte. O sea, obviamente es un ser divino, un ser de luz que viene a ayudar, ¿no? A hacer daño. O sea, ha habido una mala interpretación ahí. Así es, agradecidamente la ven como algo nefasto, pero pues simple y sencillamente es lo único seguro que tenemos en nuestras vidas, es eso. Lo único seguro en la vida es la muerte o la vejez, no hay nada que hacer. Así es, bueno, la vejez ni siquiera, ni siquiera eso porque a muchos que no vamos a llegar, no van a llegar o no llegaron. En cambio a la muerte, todos llegamos. Todos llegamos. Eva, tienes algo bastante curioso y es que en tu familia eres la octava generación con este don. ¿Cómo es eso ahí? ¿Es una carga, un sacrificio, una responsabilidad? ¿Cómo la podemos llamar ahí? Porque eres la octava generación, tu hijo, tu hija también tiene el don y tu nieto también. Así es. Ese y yo soy la octava generación de brujos, hechiceros, chamanes. Ya llevamos alrededor de mi familia, es muy longeva, lleva alrededor de 800 años sirviendo a la población. Hemos servido ya durante casi 800 años en mi familia. Y dices tú, ¿es un don o es una carga? Bueno, pues depende. Ahora siento que es un don maravilloso, ahora que lo puedo manejar, que aprendí a cerrar mi tercer ojo cuando yo así lo quiera y a abrirlo cuando yo lo necesite. Pero imagínate un niña de dos o tres, cuatro años que está creciendo y ve cosas que los demás no ven. Entonces, en ese caso, yo era la apestada, la que la loquita, la que la mamá le dijera a los niños, no te juntes con la loca. O sea, yo vine a saber lo que es un amigo alrededor de los 11, 12 años, cuando ya empecé a aprender a callarte lo que ves, a no darle la puerta, la entrada a los espíritus que hay alrededor de nosotros a que vengan a tocarme, a que vengan a pedirme favores. Entonces, cuando ya aprendí a dominar lo que era mi tercer ojo y aprendí a ser, por así decirlo, normal. Fue cuando yo pude conocer lo que era la amistad. Además que al raro siempre, al raro entre comillas, siempre lo excluyen. Así es, o sea, lastimosamente yo en mis años, pues me fui de México como al tercer año, me llevaron a vivir en Estados Unidos, pero yo recuerdo muy bien mi kinder, el primero, mi segundo año, era horrible. O sea, era la niña que nadie quería jugar con ella, la niña que era loquita, la apestada. Los mismos maestros hacían mucha diferencia entre yo y los demás niños. O sea, los demás niños les hablaban con cariño y a mí me hablaban como, ah, retírate, vete, o tú no juegas, o tú después. O sea, era mucha la carga que tuve que llevar encima durante muchos años hasta aprender a dominar. Y eso es que yo vengo de familia, que mi madre, mi abuela, mis tías me enseñaron a controlarlo. Entonces, realmente mucha gente dice, ah, ser bien padre. Sí, es bonito cuando ya aprendiste, pero mientras estás aprendiendo es muy difícil. Es una carga muy grande. La loquita o la que hacían a un lado está triunfando ahora. Así es. Eva, mencionaste algo bien particular. ¿Cómo es eso de cerrar o abrir el tercer ojo? Bueno, es algo con lo que todos nacemos. Nacemos con el tercer ojo abierto. Ponemos la capacidad de sentir, de conectar con los espíritus que hay alrededor de nosotros, porque muchas veces la gente, tenemos la idea errónea de que solamente estamos nosotros aquí. No es verdad. Hay más muertos que vivos. Hay más espíritus rondando alrededor en todas partes. No hay un lugar en el que vayas en que vayas en fuentes de espíritus. Hay más muertos que vivos en este mundo. Lo malo es que, o lo bueno, por así decirlo, es que al pasar de los años se nos va cerrando el tercer ojo. Ya a los tres años adelante ya usualmente ya tenemos nuestro tercer ojo muy cerrado. Ya no sentimos esa conexión. Pero los bebés, los niños de diez, doce meses, un año, dos años, ellos tienen la propia conexión de ver y sentir lo que hay alrededor. Digo, en cuanto vamos creciendo se nos va cerrando el tercer ojo. La gente que nacemos con un don, como en este caso yo, pues sí podemos aprender a no dejarlo cerrado al cien por ciento, aprender a cerrarlo y abrirlo cuando nosotros necesitamos, porque traer el ojo abierto 24 horas al día sería una carga demasiado pesada que no creo que nadie pueda soportar. Además, creería que muy desgastante. Así es. Eva, y si yo no nací con ese don, pero quiero desarrollar algunas habilidades, ¿existe la posibilidad de poder abrir y cerrar el tercer ojo? Mira, definitivamente no. Quien nace con el don, nace con el don. Sí puedes aprender, para eso hay tutoriales, hay libros, hay muchas cosas que puedes aprender a mover energía. De hecho, pues todos tenemos la capacidad de mover energías a nuestro favor. Todos somos unos pequeños brujos en esencia. Todos tenemos el poder de mover nuestra propia energía a nuestro favor. Ok, eso es un derecho divino que Dios nos regaló a todos. Ya cuando se llama magia negra es cuando ya estamos yendo en contra de la voluntad de otra persona. Ah, yo quiero que te vaya mal. Yo quiero que tú me ames. Yo quiero que tú vengas. Yo quiero que se te cierren los caminos. Quiero que te deje tu esposa. Ahí ya estamos rompiendo esa barrera del límite, del libre albedrío de la otra persona. Yo he escuchado que cuando se hacen ese tipo de trabajos, no sé cómo llamarlos, siempre se devuelve, pero tres veces. ¿Es cierto? O sea, si yo le hago un amarro a alguien o le deseo el mal a alguien, eso se me devuelve, pero tres veces más. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. En mis corazones, el karma y el dharma existe. Es algo de lo que nadie se va a poder escapar en este mundo. El karma y el dharma es 100% garantizado que todo lo vamos a pagar en este mundo o lo vamos a recibir. ¿Qué es el karma? Todo lo que hace, que le causa daño a otra persona que no se lo merece, lo vas a pagar tú siete veces siete. El siete veces siete lo vas a pagar antes de que te vayas de este mundo. Nada de que cuando, ah, cuando te mueras te vas a ir al infierno. No, no, no. Aquí lo vas a pagar, en este mundo lo vas a pagar. Antes de irte, tienes que, es como un restaurante. En este mundo es como un restaurante. Nadie sale sin pagar la cuenta. Entonces, hay que pagar lo que uno hace. Ojo, tú me hiciste una buena pregunta. Dicen que cuando haces un amarre se te devuelve. Cuando es un amarre por amor y lo estás haciendo por amor, estás moviendo energía positiva. Cuando dices, yo quiero a esta persona sin romper un matrimonio, sin causarle daño a nadie, no vas a generar ningún tipo de karma. Pero cuando eres el amante o la amante y dices, yo quiero a esa mujer. El tercero en discordia. Ándale. Cuando eres el tercero en discordia, obviamente sabes que esa mujer, ese hombre no te pertenece, que tu decisión va a causar llanto, va a lastimar a otra persona y obviamente nadie podemos ser felices en este mundo basados en el llanto, el sufrimiento de otra persona. Eso es el karma. ¿Y el dharma? Todo lo que siembras lo vas a cosechar. Hay que preocuparnos por hacer cosas buenas, por sembrar semillas de amor, de fe, de esperanza, porque eso es lo que vamos a cosechar. Eso es el dharma. Una muy parecida a la palabra, pero abismal a diferencia. Exactamente. Todo lo contrario. Todo lo bueno que hagas de corazón. Eso de que vas caminando, ves a una persona ahí y te sale de tu corazón decir, ay mira, le voy a dar 20 pesos para que se compre un pan, para que coma. Que lo hagas de corazón. Ahí ya estás generando tu dharma que va a venir hacia ti. No esos 20 pesos, te van a venir 200, te van a venir 2 mil, te van a venir muchas bendiciones. Pero mucha gente que dice, ah no, es que yo, mi salario es de mil pesos, voy a dejar 50 pesos para regalárselo a alguien porque quiero hacer buenos votos para cuando me muera, Dios me lleve al cielo. No, mi rey, mejor gázate tu dinero en algo que tú quieras porque ya lo estás haciendo premeditadamente con un, aunque yo lo hago, pero quiero que Dios me lo tome en cuenta. Como una obligación retribuible a futuro. Entonces, es ese falso corazón y esa gente que dice, yo doy, yo soy bondadoso, pero que lo hace solo por apariencias. Así es mi corazón y eso no cuenta. Tiene que ser cuando de tu corazón salgas. Es lo mismo como cuando van a misa, digo yo, yo soy católica, te meten a esa idea, hay que ir a misa todos los domingos, todos los domingos. Y ves a los señores que van bien crudos, de que anduvieron en el baile tomando, anduvieron engañando a la esposa. Y van a la misa, pero van todos crudos. Y, ay, a ver, es que ya se acaba la misa, tengo que ir a misa para quedar bien con la suegra, con los vecinos. Entonces, ¿a qué van? Esa hora se hace terra una. Sí. Entonces, ¿a qué van? Dime, ¿a qué van? Eva, ¿cómo hace una persona que se dedica a esta pseudociencia, no sé cómo la podríamos llamar, y ser católica? ¿Cómo es ese choque o esa relación ahí? Bueno, mi corazón es que yo siempre he dicho, a nadie se le puede obligar a hacer nada en la vida. A nada. A mí, yo, por ejemplo, mis hijos, tengo tres y tres nietos, y a mis hijos y a mis nietos jamás les he obligado a que crean en la santa o que crean en esto. Los inculqué en lo católico, y de ahí en más, ellos que escojan el camino que ellos quieran. Entonces, yo aquí, en este caso, primero que nada está mi Señor Jesucristo, que es el que vino a pagar con su vida por mis pecados, al darme la oportunidad de una nueva vida. El que vino a perdonar realmente a los humanos, porque recuérdate que antes que él, si tú hacías algo más lo que decía Dios, no digo yo, lo dice la Biblia, que decía, castigaba a ti y a toda tu descendencia por siete generaciones venideras. O sea, hasta que vino el Señor Jesucristo y dijo, no, no pagarán justos por pecadores. Entonces, aquí conmigo, pues yo, este, me dedico, sí, a adorar a la santa, pero primero sé que está Dios, nuestro Señor, el Señor Jesucristo, y después de ellos, ella.